un placer saludarles en esta sección deportiva preparados con la información del fútbol también la actividad del béisbol el fin de semana y más actividad en este segmento deportes a continuación fútbol con Nicaragua la selección U15 haciendo historia a las muchachas en el femerino logrando un histórico triunfo 3 a 1 en la gran final contra Aruba y de esta manera Nicaragua se consagra como campeón en el torneo de la CONCACAF femenina U15 tremendo trabajo de las muchachas en el primer desafío destacar la goleada de 5 a 0 contra Islas Caimán luego 4 a 0 a Islas Turcas y Caicos también derrotaron a Guyana por 3 a 1 a Honduras en tanda de penales por 4 a 3 tras empatar a 2 en tiempo regular un empate sacado de las brasas porque perdía 2 a 0 Nicaragua y en la final se ratificó ese buen momento de la tropa pinolera gracias a la victoria 3 a 1 contra la selección de Aruba Este logro representa a mi bella Nicaragua y pues hemos demostrado de que somos capaces de lo que nos propongamos y podemos seguir siendo campeonas y lo seguimos proponiendo yo y mis compañeras le doy gracias a toda mi familia y a mi compañero y a mis entrenadores de Río San Juan por siempre haberme apoyado y haberme hecho llegar hasta donde estoy Es una experiencia muy bonita y hemos logrado hacer algo que mucha gente no ha podido hacer que Nicaragua no ha podido concretar durante muchos años y hemos venido nosotros y hemos demostrado que podemos que podemos lograr y que podemos seguir adelante podemos hacer mejores cosas lograr y seguir mejorando cada día para obtener más títulos más campeonatos y seguir representando a Nicaragua que es algo muy muy emocionante es muy emocionante aportar goles para para tu equipo para un país que te mira y te y te apoya aunque como siempre ya lo he dicho siempre hay gente negativa pero igual esto más bien me da fuerza para seguir adelante y caerle en la boca pues para nosotros significa es algo muy importante porque sacamos el nombre de Nicaragua en alto fueron partidos muy difíciles pero con la ayuda de dios sacamos pudimos sacar el resultado y aquí estamos gracias al profesor donald al trabajo día diario pudimos este llegar bien y nada se dio el resultado estamos muy contentos de lo que hemos formado más allá de lo deportivo hemos formado niñas fuertes niñas valientes niñas empoderadas y niñas que dan todo por su país no 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 no